¡Suscríbete al canal! de hacer respetar los estatutos y reglamentos del Partido de la Liberación Dominicana y asumir los valores y principios que norman la vida de nuestro partido y al mismo tiempo luchar sin descanso para que el PLD vuelva a la presidencia de la República en el año 2024 y así lo hacen que Dios y el pueblo os premien por ello. Si no lo hacen, que el pueblo se lo tome en cuenta. Muchas gracias y muchos éxitos en nuestro partido. ¡Que suenen los amores! ¡Que baten las banderas! ¡Celebrado este momento estelar en la provincia base! ¡Y es mil huevos tiempos! ¡Dado en el partido de la liberación dominicana! ¡Aquí en la provincia base! ¡Que siempre hay días! ¡Es siempre el entusiasmo! ¡Es siempre el entusiasmo! ¡Es siempre el entusiasmo! ¡Es siempre el entusiasmo! ¡Fueblo! ¡Fueblo!